Hey yo, está sonando así de duro, fucking maniacs, escupimos premium, UND, premium Dándole cuerda al asunto, me levanto, lo estamos haciendo, te jode, te jodes punto Si las paredes hablasen tendrías un problema, pana, si tu coño hablasen tendrías un problema, nena Los mando fuera, si quieres verme caer, espera, estoy en el aire como isobaras en la atmósfera Fluyo como quiero, como quiera, tomo con la acera, a mi manera, dar cera, pulir cera Yo voy de frente que las medias tintas no interesan, visto de puta a la princesa, ay que cosa Me envaino en las airmax, pateo el centro a mi movida, pensando en ella, soltando el humo por tranvía Con mi jauría, repartiendo real jalea, quizos sabemos de que picojea, al que flojea Si no se abre solo pillo la ganzúa, delicates en lo nerapea y dicen, ua, evalúa Mi gente no sobreactúa, quiero buena people, no falsos hijos de puta, ni ratas en mi salón Les pego su, a como sea, L.O. nunca se juntó con cualquiera Dile a ese niño que estudia y lea, que la cosa está fea, llenar el pecho, llenar la nevera Riegas amistados, estropea, eso es así, golegón, paz para mi familia, aquí, donde sea Lo estamos reventando a otro nivel, mami, lejos de su fan, su flan, sus fans Lejos de su cima, llenando el zen y escupiendo bang, bang, bang Lo estamos llevando a otro nivel, homie, lejos de su plan, su hype, sus wax Música y droga como Amy, escupiendo bang, bang, bang Hielo, soy de los poquitos verdaderos, no me derrito como un cubo de hielo Que no, voy por los mismos derroteros, perdiendo pelo Observo en el espejo y me asusto de lo que veo Bro, sister, te habría querido porque te fuiste Llegó tu hora pronto y ni me conociste Si soy como un camaleón, pero más pálido, me adapto rápido Y uso la lengua pa' escupir veneno, cuando cojo el micro les dejo doblados Luego me quieren denunciar por daños y perjuicios No sé qué es eso, prefiero un vaso que tus besos Así que mejor llama al abogado de oficio Si soy el mismo que pidió que le exigieran más Voy jodiendo el gol atrás, de mentes retrógradas Si soy el mismo que en el 0-5 mirando al abismo Aunque mejore mis tecnicismos Porque venimos a tirar la puerta abajo Como en hasta Charlie F o la J-NOS Como la S-D-J o M-D-Click Como Dolto Sol 10 UND y el niño Trapani Periferia son los Uban Romario y el Iñi Mis hermanos son los 935 y el Piki Porque hay jodios como Tinke que te hacen un traje Y no llevo equipaje, pero así una botella de Hendrix Lo estamos reventando a otro nivel, mami Lejos de su fan, su flan, sus fans Lejos de su cima, llenando el zen y Escupiendo bang, bang, bang Lo estamos llevando a otro nivel, homie Lejos de su plan, su hype, sus wax Música y droga como Amy Siempre escupiendo bang, bang, bang Tienes que escuchar tu mierda que reviente mis oídos Yo, los míos y mi diosa Paso de esos rappers bien vestidos Prefiero los textos más currados y comprometidos Con la causa Somos de otra pasta, no intentes comprar, no man Vernos en la calle es fácil Vaqueros o chandal dan la nota Producciones gordas de mi hermano Pablo Una polla pa'l que hablo Y pa' toda su farsa Que vengan de killers Se los callo pronto Fluyendo como rollers Por la city sus encantos Mentís como en un meeting Y al final os va a doler No paráis de contar cuentos Y es que no los veis Yendo de vuestro concierto Antes de que cantéis Su rap de fake El mío al Hall of Fame Del subterráneo Yo planeo Comiéndome el cráneo Pa' renovar cada letra Y sorprenderte Te atraigo como una geisha Malas rachas duran Agachas, cabeza y sudas Porque sabes que se va a arreglar Aunque cueste Siempre está mi gente dando apoyo Dando el callo Mejor será que proteste Que callarte y no decir na' Da lo que tengas Aunque sea poco Lo agradecerán Y cuando a ti te falte No te va a faltar Aprendí a valorar A caer y levantar A querer y respetar A drogarme y no volverme loco Lo estamos reventando a otro nivel, mami Lejos de su fan, su flan, sus fans Lejos de su cima Llenando el zen y Escupiendo bang, bang, bang Lo estamos llevando a otro nivel, homie Lejos de su plan, su hype, sus wax Música y droga como Amy Escupiendo bang, bang, bang F***ing maniacs El CR Perder Música que es facilitaria Nos vemos en el estadounidio